Tenemos varias piezas musicales, el objetivo es mostrar una imagen primero de esta melodía que nos ha identificado a todos los costarricenses, que se llama Linga da Costa Rica. Posteriormente también queremos mostrar un mosaico, un extracto de este mosaico del maestro Carlos Guzmán llamado Tambititicos, que nos ubica en todo ese ritmo nacional que es el tambito, que es el ritmo por excelencia del costarricense. De ahí también estaremos de la mano con el coro Intermezzo, que ejecutará hermosas melodías, entre ellas la Patriótica Costarricense, Soitico y otras canciones, así como la marimba y la banda de Orotina.